Hoy como vieron en el título vamos a hablar de tips para tener y mantener el cabello largo que no es para nada imposible cuando tenemos el cabello rizado con buenísimos trucos para mantener y tener el pelo largo así que vamos a empezar lo primero es el prepú, señores hacer un prepú es sumamente importante para los que son nuevos por aquí un prepú es un pre-shampoo es aplicar aceite en el cuero cabelludo y en las hebras del cabello para irlo separando e irlo desenredando poco a poco con las manos con mucha calma, con mucha paciencia esto nos va a ayudar muchísimo a desenredar el pelo en un momento tranquilo no estando en la ducha desesperadas por salir y vamos a aportar un poquito de humectación al cabello para hacer el prepú simplemente vamos a tomar el aceite de nuestra preferencia un aceite natural vamos a aplicarlo en el cabello, en todo el pelo si quieren pueden eliminar el cuero cabelludo, no tienen que ponerlo lo vamos a ir poniendo y poco a poco vamos a ir desenredando pequeñas secciones, muy despacio, abriendo los nudos tranquilamente y así vamos a ir desenredando el cabello el prepú no es una magia, no es que el aceite les va a hacer crecer el cabello simplemente al hacer esto evitamos bastante el quiebre y de esa forma podemos mantener el cabello mucho más largo hay muchas personas que piensan que en mi video anterior de las mascarillas caseras de por qué no las utilizo yo estaba hablando de los aceites también y para nada nunca los mencioné, yo uso bastantes aceites son buenísimos para manejar el cabello y aparte sellan bastante bien la humedad dentro de la hebra esto lo podemos dejar toda la noche o simplemente hacerlo media hora antes de lavarnos el cabello, no hace ninguna diferencia el segundo tip para tener y mantener el cabello largo es no lavar el cabello de manera abrasiva señores, no es que estamos lavando ropa no se trieguen el cabello así, no, no, no laven el cabello despacio vamos a aplicar shampoo en el cuero cabelludo para limpiar bastante bien a profundidad y del cuero cabelludo el shampoo va a ir bajando poco a poco hasta las puntas pueden hacer de uno a dos shampoos si son necesarios en mi caso yo suelo hacer uno o dos como mucho traten de no hacer ya de tres a cuatro porque pueden poner el cabello ya bastante frágil y se puede quebrar mucho más fácil y por eso mucha gente piensa que no les crece pero literalmente es porque se está quebrando el cabello el tercer consejo es que utilicemos deep conditioner o mascarillas siempre después del shampoo ya que el cabello está totalmente limpio utilizar una mascarilla puede ayudar bastante a que esta entre en el cuero cabelludo y en la hebra si es una mascarilla hidratante, de proteína, nutritiva realmente no importa de cual tipo de mascarilla sea esto lo vamos a hacer todas las semanas realmente es necesario aplicar mascarillas para mantener el pelo sano obviamente en el caso de que ustedes elijan mascarillas caseras pueden utilizarlas y si son comerciales también pueden utilizarlas es importantísimo hacer un moñito bajito así como lo ven aquí para que la mascarilla cuando vaya bajando del cuero cabelludo poco a poco porque se va deslizando por el agua no se caiga sino que quede todo concentrado en el moñito vamos a ponernos un gorrito plástico para que el cuero cabelludo se caliente las hebras se abran y puedan absorber bastante bien la mascarilla y vamos a dejar esto de 10 a 15 minutitos número 4, el desenredado señores, aquí separaron las aguas porque aquí es donde todo el mundo se parte el pelo se lo quiebra, se lo daña, se lo rompe y realmente no es bueno hacer eso porque eso no nos va a ayudar a mantener el largo primer consejo que les voy a dar en el área del desenredado es usar un cepillo especial yo utilizo este cepillo es como tipo araña pero como ven las cerdas están todas separadas y se abre mientras voy pasándolo por el cabello eso me ayuda bastante a evitar el quiebre este cepillo se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren comprar en Amazon o en la página de Ponyfly realmente a mí me ha encantado y me ha gustado bastante como cuida mi cabello número 2 en el área del desenredado es hacerlo con acondicionador o mascarilla nunca en el cabello sin ningún tipo de productos porque realmente el cabello necesita algo para que se pueda deslizar cada hebra y se pueda abrir poco a poco cada nudo así que nunca con el cabello sin productos tercer truco dentro del desenredado es que lo vamos a hacer de puntas a raíz poco a poco desde abajo vamos a ir subiendo hasta la raíz del cabello nunca al revés y obviamente con muchísima paciencia si se fijan en este video yo estoy viendo a veces hacia abajo es porque yo literal pongo el celular y me pongo a ver series, películas, lo que sea porque eso me ayuda a distraerme de lo que estoy haciendo y a no desesperarme para salir porque a veces en la desesperación partimos el pelo, queremos salir rápido y no es lo mejor del mundo es bueno que hagamos correctamente el desenredado para que no se acumulen nudos para una próxima lavada y si se fijan aquí vean que poquito cabello se sale señores no se sale casi nada porque aparte de que hicimos el prepú estamos desenredando de manera consciente y no vamos a quebrar el cabello un truquito que yo también hago bastante el número 5 es que yo lavo el cabello de cada 3 a 4 días no más de ahí me gusta hacerlo así porque así no se enreda tanto no es tan difícil hacer todo este proceso y puedo manejar el cabello mucho mejor si dejo que se enrede demasiado va a ser muy difícil y puede haber mucho más quiebre número 6 es que siempre, 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 siempre utilicen acondicionador para sellar ustedes se pueden desenredar el pelo con su mascarilla pueden hacerlo lo único que de todas formas hay que agregar acondicionador al final porque la mascarilla abre los poros del cabello hace que se penetre toda la hebra y luego entonces tenemos no podemos salir de la ducha con el pelo así tenemos que sellar toda esa humectación dentro y el acondicionador hace esto sella la hebra así que usen siempre acondicionador aunque sea para masajear un ratito y luego lo retiran y por último número 7 es usar goteros o aceites luego del lavado los goteros o aceites ayudan a fortalecer la hebra yo estoy utilizando este que literalmente dice para fortalecer la hebra no me gustan mucho los que son específicamente para el crecimiento no digo que no funcionen pero realmente yo no me enfoco tanto en eso me gusta enfocarme en el fortalecimiento de la hebra señores si la hebra está fuerte el cabello de manera natural va a crecer y se va a mantener realmente yo entiendo que hacer crecer el cabello es más fácil que mantenerlo largo y que mantenerlo sin quiebre así que por eso yo me enfoco bastante en ese aspecto de mi cabello ya cada cual puede utilizar el que desee pueden utilizar uno de crecimiento pueden utilizar cualquiera que deseen pero en mi caso me gustan los goteros de fortalecimiento aparte de que me ponen el pelo súper fuerte y como que siento que está no sé se siente muy bien luego de definir el cabello me quise peinar aquí delante algo diferente pero así queda el pelo señores el pelo crece tranquilas no se desesperen yo me he cortado el pelo varias veces y aún así vean que largo está realmente si se fijan también en la decoloración que me hice el año pasado creo que fue en octubre todavía no estamos en octubre y ya vean lo largo que está el cabello no utilizo en lo personal nada específicamente para el crecimiento ningún tipo de gotero o ampolla específicamente para eso y aún así el pelo ha crecido bastante así que realmente espero que les haya gustado el video hay muchos más trucos que yo utilizo para mantener el cabello largo sin que se quiebre sin que se parta pero lo vamos a dejar para una parte 2 si ustedes quieren no sé si ustedes quieren déjenme saber en los comentarios si quieren una parte 2 de este video recuerden que yo los quiero demasiado que los amo como ustedes no se lo imaginan y que nos vemos el próximo domingo con un próximo video bye Rapunzeles ahorita no no Gracias por ver el video.